Tuvimos bastante trabajo en cuanto a los abarrotes con venta de cerveza, hubo una clausura en minisúper pioneros en la calzada del charro. El motivo de la clausura, bueno, fueron faltantes en productos de la canasta básica. Por otro lado, comentar, tuvimos algo de trabajo en el retiro de vendedores de productos provenientes del sur del país. Nada más en uno de los casos no acataron la instrucción de retirarse y bueno, hubo que asegurar mercancía, mercancía de barro, traída del estado de Puebla y en cuanto a las cantinas, bares y drive-in, no tuvimos ninguna novedad en ese sentido. ¿Qué cantidad aseguró por otras personas que no acataron las órdenes? Fueron algunos artículos, realmente fue mínimo, puesto que era lo que traía el vendedor en ese momento, pero bueno, la intención es hacerles ver la necesidad de retirarse para no afectar al comercio organizado de delicia. ¿Fueron bastantes incidencias las que estuvieron? Sí, nada más ellos, por lo general se retiran de inmediato y cuando les hacemos el conocimiento que no hay autorización para las ventas, ellos optan por retirarse a algún otro municipio de la región o incluso a la capital del estado o a algún otro punto. ¿Cuando lo retiran los escultan ustedes hasta la salida o cómo? Sí, se les acompaña, se les acompaña ya sea al punto donde ellos se reúnen porque la mayoría de las veces son varios los vendedores que vienen y que se reparten en los diferentes puntos del municipio y entonces ya se les acompaña para que de nueva cuenta se reúnan y se retiran. Mucha gente se pregunta que por qué son retirados y también andan trabajando. Bueno, lo que pasa es que es gente que viene nada más de paso, pero vienen de algún otro punto del país, no necesariamente del sur, hay ocasiones que de la capital del estado, vienen únicamente a realizar la venta y se retiran con sus ingresos. Entonces, de lo que se trata es de apoyar y de fomentar el comercio, pero de aquí de delicias, para que el dinero no se vaya a otros puntos del estado.